¡Hey qué tal amigos! Bienvenidos, el día de hoy visitamos el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ubicado en la Ciudad de México. Este Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en 1965 el edificio fue adjudicado al nuevo Museo Nacional de las Culturas, dedicado a las culturas pasadas y presentes del mundo. Este es el único de su tipo en América Latina. Fue objeto de una restauración entre 2006 y 2010, en el transcurso del cual se realizaron también excavaciones arqueológicas. Actualmente cuenta con 5 salas de exposición permanentes dedicadas a las culturas antiguas del Oriente Medio y Mediterráneo, por ejemplo Egipto, Levante, Persia, Mesopotamia, Grecia y Roma, China, Corea y Japón. Además de una sala de historia del edificio y 14 salas para exposiciones temporales. Desde su fundación, el museo ha recibido más de 17.000 piezas de todo el mundo. Estas piezas incluyen textiles, objetos de vidrio, porcelana, fotografías, armas, kimonos, máscaras, joyas y esculturas. Muchos de estos objetos son originales y algunos son bastante antiguos. El museo sigue recibiendo donaciones de objetos en uno de los más recientes, es el facsimil del libro coreano Hiksihi. El 18 de mayo de 2021, el Museo Nacional de las Culturas del INAH reabre sus puertas, luego de haberla cerrado por el imperativo de una pandemia que todavía azota al mundo y a nuestro mundo. Con su reapertura celebra el Día Internacional de los Museos 2021, al que el ICOM ha asignado el lema El futuro de los museos, recuperar, reimaginar. Podemos definir a la cultura como las formas aprendidas y compartidas de conducta humana, como los rituales o los conocimientos tradicionales, que se transmiten de generación en generación y que incluye los resultados materiales de esta conducta. Los objetos son un sarcófago egipcio, bronces y esculturas chinas, un impermeable inuit, un esquimal, una manta chilac de Alaska o una tablilla sumeria e ilustran aspectos de diferentes grupos que nos permiten romper el prejuicio de que existen culturas más avanzadas que otras. Actualmente el museo cuenta con la sala mediterráneo. Además, en sus espacios se organizan actividades culturales, artísticas y académicas, ciclos de cine, talleres y lectura en voz alta. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Pero antes de irme estarán apareciendo por toda la pantalla las personas especiales de esta semana que compartieron mi canal por sus historias de Instagram y Facebook. En serio, muchas gracias y los quiero muchísimo. Y recuerden que si quieren hablar un rato, estaré leyendo sus mensajes por Facebook. Tengan un excelente día y nos vemos en un nuevo video.